Música Sur Madrid Televisión se ha desplazado hasta la cafetería La Parada Ubicada en el término municipal de Villaviciosa de Odón Y además es una de las cafeterías con más tradición y churrería también de aquí de la zona Y ahora mismo nos encontramos con su propietario, con Juan Mesa Hola, ¿qué tal Juan? Hola, buenos días Buenos días, cuéntanos, ¿desde cuándo lleváis aquí en Villaviciosa como restaurante, como cafetería y como churrería? Como churrería, pues mira, como bar llevamos más de 32 años Y como churrería, pues llevamos 22 años ya trabajando, haciendo el producto nosotros Y trabajando cara al público con nuestro producto Vuestra especialidad, los churros, ¿no? Los churros y sobre todo las porras Las porras que son, bueno, unas porras tipo Andalucía Que viene desde Renata Cuando yo empecé, vi allí cómo lo hacían Porque yo soy de Renata Era un chaval y me gustaba Y vi la posibilidad de hacerlo aquí en Madrid Y bueno, me fui allí, aprendí allí el oficio O sea, fui a trabajar, a aprender Y luego ya montamos aquí No aquí, sino empecé dentro de un complejo con otra cafetería Y tal, y luego que mi padre tenía este local Nos venimos para aquí, que este está mejor ¿Un lado, no? También Sí, el sitio está muy bien situado Y empezamos a decirnos la reforma Empezamos a trabajar, que la gente nos conociera el producto Y gracias a Dios hoy en día nos va bastante bien Y a los clientes están encantados con nosotros ¿Cómo ha sido la evolución del paso del tiempo? ¿Fueron difíciles los comienzos? Bueno, al principio todo es difícil Porque bueno, pues aunque te vas a aprender eso Hay que encontrar la materia prima que sea Que puedes usarla Y que te dé el producto que tú quieras Y bueno, eso nos costó hasta conseguir Las harinas y sobre todo el aceite Que nos diera algún resultado Para que el producto quedara bien frito Crujiente por fuera Y hueco por dentro, que es como tiene que ser Pues bueno, eso nos costó un poquito Por el tema de los proveedores aquí Pero una vez que ya conseguimos eso Fue trabajar, hacer las cosas bien hechas Y bueno, lo demás ha sido todo casi rodado Los clientes están satisfechos Que es el principal La principal orgullo De aquí, de esta cafetería De vosotros que habéis conseguido En tiempos como los que corren una clientera Me imagino que fija durante los 30 años Que lleváis acá La verdad que la clientera, gracias a Dios Es fabulosa Porque viene a asignar prácticamente todos los días O si no, dos o tres días a la semana Viene gente de alrededor de aquí del pueblo Gente de fuera que te viene Y ya está El problema es que es un poquito sitio pequeño Y bueno, pues la gente Hay veces que se tiene que ir sin poderla atender ¿Tenís vistas de ampliar el negocio? Bueno, tenemos ahí una oportunidad Que bueno, que es un proyecto de hacerlo un poquito más grande Con un salón de unos 30 metros Que es un proyecto que está ahora un poco ahí en el aire A ver si ahora con el tema de la crisis y tal Nos animamos Y se puede llevar a cabo Para dar Lo que os voy a decir, ¿no? Con el tema de la crisis Os podéis sentir privilegiados El poder ampliar un negocio Dado la situación económica Por la que estamos pasando Y por las que muchos, sobre todo Están sufriendo Sí, bueno Pero al final Esto depende del cliente Si al cliente Le mimas Le tratas bien Le das un producto Que te lo demanda Y eso, pues bueno Pues la crisis Es crisis Porque las cosas no están como hace años Pero bueno Al final El cliente te viene Y nos sentimos muy satisfechos ¿Y tenéis competencia aquí en Villaviciosa? ¿En un restablecimiento de estas mismas características? Sí Hay Que yo sé para mí Hay dos churrerías más Cafeterías también Por ello Pero bueno La competencia Para mí No es que siempre es un problema Pero que no No nos ha Nos ha quitado clientela, ¿no? No nos ha quitado Nuestra forma de ser Es tratar a la gente lo mejor posible Darse el producto lo más reciente posible Y bueno Eso nos ha sido nuestra política Usando la mejor calidad posible Que haya en el mercado Y al final El resultado Pues es satisfactorio Satisfactorio, ¿no? Para vosotros Los clientes que vienen aquí Que no dejan de venir Aún habiendo abierto Otras cafeterías y churrerías del estilo Y eso por algo, ¿no? ¿Qué es lo que fundamentalmente os diferencia? Además del trato personal Yo la diferencia No sé qué se puede decir Nosotros el producto que se hace Pues es un producto que se hace a diario Reciente Que es fundamental Porque es un producto que Si no se hace reciente Sufre muchísimo Entonces es hacerlo lo más reciente posible Y luego usar una buena harina Un buen aceite Que no lleva otra cosa Y la sal Y no lleva más Mucho cariño Me parece, Juan Vamos a ser nosotros Sur Madrid Televisión Va a ser partícipes Hoy de cómo elaboráis Desde aquí Desde la cafetería La Parada Este producto Tanto los churros Como las porras Porras venidas Desde Granada Desde Andalucía Rica Tierra Y que se ha trasladado hasta aquí Hasta el término municipal De Villaviciosa Así que acompáñennos Pues ahora nos hemos colado En la cocina De la cafetería La Parada Lo dicho Lo prometido es deuda Se podría decir Y es que estamos siendo hoy Partícipes Desde Sur Madrid Televisión De cómo desde aquí Además hoy su propietario Juan Mesa Nos enseña A elaborar los churros Que tanta calidad Y tanto cariño Está despertando Entre todos los vecinos Del municipio De Villaviciosa Diodón Que a pesar De que están abriendo Nuevas cafeterías Nuevas churrerías Establecimientos De las mismas características Que la cafetería De la parada Siguen teniendo La respuesta De su público Público fiel Que sigue viniendo aquí A desayunar Cada mañana Los productos típicos De esta cafetería Tanto los churros Como las porras de calidad Que nos ha hablado De esa procedencia De Andalucía Bueno Juan cuéntanos Pues en verdad No tiene ningún misterio Que no va a hacer La masa La masa del churro Es agua hirviendo Sal y harina Nada más Nada más Y mucho cariño Y luego bueno Dejarla reposar Mínimo un par de horas Por lo menos A mí me gusta así Es como me enseñaron Los viejos maestros De este oficio Y luego pues freírlo A su temperatura Para que se queden Crujientes por Por fuera Y por dentro Que estén en su punto Y lo demás Está aquí Me imagino que esto Hay que tener experiencia Para darle ese punto Perfecto Para que los clientes Estén conformes Que no se pase De aceite Que no se pase Tampoco de azúcar Que no Bueno Bueno Las medidas Cada uno Pues cada uno Tiene las suyas Para echarle La proporción De harina Agua y sal A los de sus medidas Lo demás El punto De fritura Lo da el aceite Hay que frirlo A su temperatura Ni más bajo Ni más alto Porque si no El churro Se empapa de aceite O al revés Se requema por fuera Y no está por dentro Bien hecho Es los años Muchos años Hacer mucho producto Y con mucho cariño Voy que se me va La maquinaria Os acompaña Desde los inicios Hombre La maquinaria Que hoy tenemos Es una ventaja Muy grande Porque de momento La sartén Esta es una sartén Eléctrica En lo cual Nos permite Que tener el aceite A 5 grados arriba 5 grados abajo Antiguamente Con las de gas Que tenemos que usar Era toda Ojo Era muy complicado No darle el punto exacto Hoy en día La maquinaria Ha avanzado muchísimo Y nos permite Pues bueno Dentro de lo que cabe Que es todo manual Pero ahí Usando las nuevas tecnologías El producto Nos sale Más 100% A la fórmula Que nosotros queremos Además de la artesanía Y de las manos vuestras Del cariño Que desempeñáis vosotros La maquinaria La tecnología También es muy importante Para que El producto Tenga calidad Exactamente Eso es fundamental Para que el producto Tenga calidad La maquinaria Prima Las manos Y el ojo El ojo Que lo hace los años Para darle su punto Que ahí no hay No hay maquinaria Que te va a decir Cuando ves que están fritos Hay que moverlos Y ya sacarlos Y luego están las porras Que es vuestro Producto fuerte Ahora para que lo veáis Es una máquina Que es semiautomática Ajá Pero hay que darle a mano Y hacer la masa a mano También Con maquinaria Vamos a ver Para que lo veáis Este tipo de porra Es un tipo de porra Que se hace Por la parte de Andalucía Soto en Granada Que es un poquito Más fina Que la porra De aquí de Madrid Pero luego Por dentro Queda muy crujiente O sea Muy hueca Más esponjosa Y luego por fuera Bien fritita Crujiente Entonces lo cual Hace que coja Muy poquito aceite Que es lo que la gente Hoy en día no quiere Grasas Y luego La calidad del producto Te lo da Que es fantástica Y todos los días ¿No? Os ponéis manos a la obra Y los clientes Lo primero que os piden Son sobre todo Los churros Y las porras Las porras Tenemos más Más porras Que churros Que finalmente Es vuestra especialidad Exactamente Y luego aparte de eso Que este producto Pues como he dicho antes Es un producto Que se tiene que Hacer recién hecho O sea Según la gente Se pide el café Se hace las porras Y se les sirve el caliente Que es como realmente Está bueno ¿Desde qué hora Empezáis a trabajar? Pues empezamos Desde las seis y media De la mañana Pues hasta las doce y media Una de la tarde Estamos dando Desayunos Y luego por las tardes Hacemos también churros A partir de las cinco de la tarde Hasta las nueve De la noche Para las meriendas Para los Meriendas Además los niños Salen del colegio Vienen las mamás Después de recogerlos Y se pasan por aquí Hasta la cafetería La Parada Para degustar estas porras Exclusivas Sobre todo aquí En la zona de Madrid Porque son procedentes Como bien habías dicho Al principio De la parte del sur De la nación De Andalucía Sí Si me dejas Que la voy a sacar Para que veáis Vamos a dejar a él Para que no Y a nosotros Que no nos queme tampoco Bueno y este es finalmente El producto preparado ¿Para cuántas porras Ahora mismo Se darían Y ahora mismo En esta rosquita Hemos hecho Para unas 25 porras Más o menos ¿Cuántos kilos Aproximadamente al día De porra De masa Pues unos kilos Unos 12 kilos De masa Más o menos De porras Primero tenéis que preparar Con antelación A brisantes A lo mejor Para que esté La masa perfecta Luego después Se mete en la máquina Las porras La masa de la porra Es una masa Muy parecida a la del churro Igual Agua Sal La harina Y lleva un poquito De bicarbonato Y se trabaja A otras temperaturas Distintas a la del churro Es agua tibia Y hay que mezclar Igual La harina también Hay que templarla un poquito Depende del tiempo Si hace frío Hay que templar la harina Y mezclar Es una masa Que hay que hacerla al momento Porque En cambio en viol Es lo contrario del churro Que hay que dejarla reposar Esta masa no Esta hay que irla haciendo Al momento Porque si no Se va la masa Y una vez que se va la masa El producto ya no No es el mismo Bueno pues Ahora si te parece Juan Lo importante Son los clientes Así que nosotros Vamos a ver Que opinan Los clientes De aquí De la cafetería La parada Sobre las porras Sobre los productos Que ofrecen Desde este establecimiento La calidad Y el porqué Eligen La cafetería La parada Para venir a desayunar Y también como bien ha dicho Juana hace unos instantes Para venir a merendar Así que os dejo Con ellos Uno de los atractivos De la cafetería La parada Es la terraza Ellos cuentan Con esta plaza Y gracias a ella Pueden también Saclar El público Hacia la terraza Y ahora mismo En estos instantes También hay gente Que está degustando Uno de los desayunos Que ofrecen aquí Hola buenos días Buenos días Bueno cuéntenme Desde cuando conocen La parada Esta cafetería Y por qué Deciden venir A tomar el desayuno Mañanero Veinte años Fátiles Veinte años Fátiles ¿Y por qué? ¿Por qué vienen aquí? Ah por Porque nos gusta Nos lo recomendó Una amiga Os lo recomendó Una amiga Por los churros Por los churros La verdad es que Hace un café muy bueno Hace un café muy rico Y luego pues Las churros Y las porras También son buenas Aquí me imagino Que en Villaviciosa Hay muy pocas Cafeterías Churrerías No Había otra allí Pero cambió de dueño Y la calidad de los churros Se hundió totalmente No es la misma Que la calidad de estos churros ¿Se pueden dar la...? Últimamente con el anterior Propietario Eran similares Pero con el nuevo propietario Se han hundido No se pueden comer Aquellos churros Por tanto se puede decir En términos generales Que a todas esas personas Que nos están viendo Les recomendáis esta cafetería Sí Por supuesto Bueno pues No les entretengo mal Y les dejo Que sigan Desayunando el café ¿Vale? Muchísimas gracias Por todo Bueno pues ya lo saben Son muchos Los vecinos Que se acercan Diariamente A tomar su desayuno Aquí a la cafetería La Parada Ya hemos visto Varios de ellos Y todos